La bioseguridad de los estudiantes y la desinfección de los centros educativos es una de las principales preocupaciones de los padres de familia al momento en que se presente la fase de educación semipresencial. La parte fundamental y que los padres de familia en este momento les preocupa es la parte de bioseguridad, la parte de la salud, la parte que tenga que ver con el retorno a clase y que tengamos una situación no clara en cuanto al saneamiento de los centros educativos y todo lo demás y todas las condiciones que podamos llevar para que el muchacho regrese a clase. Para el secretario de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, Fernando Ábrego, el tema de la bioseguridad y las herramientas tecnológicas son una de las principales preocupaciones. Las clases semipresenciales a partir de julio va a implicar dos aspectos fundamentales. Uno, el tema de las medidas de bioseguridad en donde el Ministerio de Educación va a tener la responsabilidad primaria de cuidar a los niños y niñas en las 16 regiones escolares. Eso significa hacerle tamizaje a los estudiantes antes de iniciar ese periodo, a los docentes y a los administrativos y establecer toda la reglamentación de la OMS, la OPS y el Ministerio de Salud. Por otro lado, el tema de la educación a distancia implica mayor inversión en educación. Eso significa liberar el Internet y darle banda ancha a todos los estudiantes a nivel nacional. El fracaso y la deserción escolar es otro de los retos que deberá enfrentar el sistema educativo luego del retorno a clases. Donde los estudiantes reprueban asignaturas sino también está el tema de la deserción. En tiempos de clases presenciales normales estas dos situaciones siempre se han dado y lo que no puede ser que en el contexto de la pandemia nosotros profundicemos aún más el tema de la deserción escolar y el tema también de la reprobación de algunas asignaturas. Hay que buscar los mecanismos porque este tema de la educación a distancia en sus distintas modalidades en este caso la educación virtual no todos los estudiantes tienen acceso a esa tecnología pero no solo el acceso sino también el tema del manejo de esas herramientas. Para el dirigente magisterial Humberto Montero existe pánico tanto para los padres de familia y los docentes por el tema de la bioseguridad. Nosotros estamos preocupados porque hay pánico en los padres de familia pánico en los docentes porque queremos que el MEDUCA garantice la salud y la vida primordialmente de los estudiantes esos 800.000 y esos 46.000 educadores y más de 20.000 administrativos eso es lo que nosotros queremos que nos garantice el MEDUCA, la salud y la vida. Montero indicó que otra de las preocupaciones para el proceso de la educación a distancia es que existe un número importante de estudiantes y docentes que no cuentan con las herramientas tecnológicas que se requieren. Más del 45% de los docentes y estudiantes no tienen la herramienta de dispositivo tecnológico celulares, computadoras, laptop, no la tienen. Entonces, si nosotros no garantizamos esas herramientas a la comunidad educativa ¿cómo vamos a iniciar en julio si ahora mismo hay 460 escuelas que están trabajando por móvil y guía y hay 150 escuelas particulares? 460 oficiales y 150 particulares. Y yo me hago la pregunta si usted y yo somos docentes y tenemos 30 estudiantes ¿usted cree que nosotros, nuestros estudiantes nuestros 30 estudiantes tienen dispositivos tecnológicos? Ahora nos están correteando el MEDUCA que tenemos que buscar esa información si nada más tuvimos 8 o 10 clases. Mientras que para el presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional de Diputados Héctor Brands el tema que preocupa es el cuidado que deberán tener los niños. Las principales entender que el mundo cambió y en eso pedirle a un niño que tome medidas sanitarias con edades de los primeros años es yo creo que una cultura que hay que empezar a implementar y sobre todo el tema de la educación a distancia. Hay que mirar esto por etapas por regiones y el desafío es grande. La ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos dio a conocer que el plan estratégico establece el mes de julio como fecha para el restablecimiento del año escolar 2020 pero esta decisión dependerá de la aprobación del Ministerio de Salud. Cecilio Saldaña Telemetro Reporta. La ministra de Educación 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 La ministra de Educación